Un año complicado porque vengo de estar parado siete meses, le añado las dos lesiones musculares que he tenido prácticamente un año que hago en abril y bueno, es complicado, es complicado, pero gracias a todo el cuerpo médico, mis compañeros y toda la gente que me ha apoyado, pues aquí estoy y ahora lo que quiero es encadenar semanas de entrenamiento para encontrarme mejor y estar con el grupo y esperar una oportunidad. También agradecerle al club por darme la ficha y por poder luchar con mis compañeros. Corréjeme si me equivoco, terminas contrato este año con el español, no sé cómo te planteas el futuro, si te ves dentro del español de cara a la temporada que viene o ya te estás moviendo para buscar, no sé si un nuevo contrato. Sí, acabo contrato en junio y bueno, no miro más allá que coger una dinámica de entrenamiento y pensar en coger buen ritmo, encontrarme bien y ojalá pueda volver a redebutar y jugar en los nueve partidos que queda. Lo que venga más allá, pues ya se verá. La verdad que lo pienso, pero no me puedo estar pensando en eso. Vendrá y si no aquí, pues será en otro lado. ¿Lo has dejado todo atrás o estás fastidiado por todo lo que estás pasando? Bueno, como he dicho antes, es complicado. He pasado un momento muy complicado, pero como he dicho, gracias al cuerpo técnico y al cuerpo médico sobre todo que han estado ahí desde el primer momento que me pasó, en la operación, como estuvieron allí y como he pasado la rehabilitación, la recuperación aquí, ha sido fenomenal. Gracias a ello me encuentro, me vuelvo a encontrar bien y bueno, al final es una lesión complicada, que he pasado momentos muy malos, pero gracias a toda esa gente que me ha apoyado, gracias a los aficionados, a la gente que al final me ha dado calor, vuelvo a estar aquí y ojalá no vuelva a recaer de ninguna lesión más y al final, bueno, espero tener una oportunidad al menos y volver a jugar, que es lo que quiero. Bueno, por eso, ¿qué darías por jugar un minuto este año? Lo daría todo, la verdad. Si el míster al menos se acordara de mí, pues bueno, al menos en una convocatoria y me diera algunos minutos, eso lo agradecería porque, ya te digo, he pasado momentos malos, al final, bueno, vine, me recuperé, me quedé sin ficha, pero al final no me preocupaba tanto porque sabía que tenía que estar en recuperación y lo daría todo. Yo estaré luchando. Como he dicho, quiero encadenar una buena racha de entrenamiento para encontrarme lo mejor posible y ojalá pueda volver a jugar. Usted, en el mes de diciembre, cuando se abrió el mercado invernal, pudo abandonar el club o quedarse. Tenía las dos opciones. El míster habló con usted para convencerle de que se quedara, ¿qué argumentos le dio para que apostara por seguir en el español? Bueno, tuve esa opción de poderme ir o de quedarme. Al final, el club, sobre todo, el míster y el cuerpo técnico me dieron la opción de quedarme. La tuve barajando con otras opciones, pero al final decidí quedarme. Yo creo que he hecho bien porque, al final, después de estar bien, volví a tener varias lesiones musculares y, al final, yo creo que fue buena opción porque si me he recuperado de la lesión del tendón de aquí, le fueron seguidas las musculares. Al final, fue bien recuperarme aquí. Estaba en dinámica de grupo y el míster, al final, no me dio ni me preguntó lo que quería hacer. Al final, fue el club en sí, la decisión de mi representante y yo. Y, bueno, fue decisión sobre todo mía el quedarme y agradecerle al club por la opción de poderme quedar con fichas, que al final era una opción que era lo que yo quería. Y, bueno, aquí estoy. Y ahora, con lo que resta de temporada y viendo las opciones del equipo diluidas de estar en Europa, ¿cree que eso le facilita la posibilidad de tener algún minuto de aquí a final de temporada? Todos sabemos, y yo soy el primero, que la competencia es grande, es difícil. Al final, el equipo lucha cada día y los compañeros y yo luchamos para ganarnos un puesto en el equipo. Yo soy y sé que será difícil, pero no pierdo la esperanza, como les he dicho antes. Ojalá el míster me diera una oportunidad, sobre todo por volverme a encontrar en el campo y qué mejor si es aquí, porque al final son muchos años que pertenezco a este club y ojalá pudiera volver a jugar. Es lo que quiero. La última pregunta. ¿Cómo afronta el equipo la situación que se vive después de la derrota frente al Betis, donde parece que todo se ha vuelto a tirar por el suelo? Bueno, fue una derrota dura, todos lo sabemos, pero yo llevo después de la lesión entrenando una semana y media aproximadamente y el equipo no deja de luchar, no deja de tener las mismas ganas que empezó la temporada. Y que no tengan dudas los aficionados ni nadie de que este tramo final vamos a dar el máximo para estar lo más arriba posible. Y quien dice, de al menos luchar por los objetivos que teníamos a primera hora. Hola Jairo, has dicho que has pasado momentos duros, momentos complicados. No sé si de toda esta experiencia, ¿qué se puede sacar en positivo? De esta experiencia lo positivo es que estoy aquí, he vuelto a entrenar. La verdad que cuando te pasan estas lesiones los ves muy lejanos y más si recaes de lesiones musculares que al final nunca ves la luz al final del túnel. Y bueno, gracias a Dios estoy y llevo casi dos semanas en dinámica del grupo que al final, bueno, es lo que valoro. Quiero encadenar, como he dicho antes, varias semanas más para encontrarme bien y para encontrarme a mi mejor nivel. Y lo positivo es al final el verme otra vez en el campo y el poder estar con mis compañeros y en un gran club, como ha dicho antes, que al final es donde quiero estar. Y como he dicho, agradecerle desde el primer momento al cuerpo médico, desde el primer momento que me ha tratado así de esta manera, nunca me han dejado en un lado ni mucho menos. Al final siempre ha sido y han querido lo mejor para mí, estoy muy contento con ellos, y eso lo tengo que agradecer muchísimo. Porque sin ellos al final ni yo ni nadie estaríamos donde queremos estar, si pasamos lesiones así. ¿Y ahora qué representa aquí tener, por ejemplo, tienes aquí a un compañero tuyo? ¿Qué representa tener aquí en la última fiesta un compañero tuyo? Seguramente dos de los oficios que más han sufrido contigo, no sé, ¿qué les dirías? Para mí es un orgullo, es una alegría que ellos tengan aquí. Al final son compañeros que están ahí cada día, tanto los oficios que durante esta época, en mis peores momentos, en mis peores momentos han estado ahí, ayudándome. Y bueno, aquí se lo agradezco, igual que se lo he agradecido antes a mi compañero, que estaba día tras día conmigo y desde el primer momento, pues cuando llegué lesionado me ayudaron para estar ahora en mi mejor momento, que es lo que quiero.